A ver, 8 enfrentamientos, 7 para River, un empate, nunca ganó Arsenal, la mayor goleada, 5 a 0 para River, clausura del 2004. Vamos a este partido, jugado en el clausura del 2010, Burruchaga y Astrada, los entrenadores, el gol de Sergio Sena para Arsenal, en el minuto 39 de la primera parte, Drex Vélez, que remata, Vega que no llega, ganaba Arsenal 1 a 0. En el segundo tiempo, River lo va a empatar con Marcelo Gallardo, libre, Gallardo hoy en Nacional de Montevideo, empataba las cosas, River iba a terminar con 10 futbolistas, Juan Pablo Pompei iba a expulsar a Matías Almeida por doble amonestación, aquí va a cometer la falta de Almeida, Pompei que le va a mostrar la segunda tarjeta amarilla y el jugador de River, que deja la cancha. Se ríe Almeida, no lo puede creer. Ahí, sobre Galván la falta. Amarilla más amarilla. River iba a jugar los últimos 39 minutos, con un jugador menos, e iba a empatar con Arsenal, 1 a 1. Aquí la entregan para Ferrari, aquí se viene con la pelota Belaira, sigue Belaira, atención con Archuby, se viene River, este es Archuby, se viene River, Archuby, cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 De River, entró por Rosales, no era titular, y Archuby, dice que River, le está ganando a Arsenal por 1 a 0. Le queda para Jacuzzi, la metió otra vez y la baja en la tensión, con Casteglione, quedó para Mosquera, ¡ah! Se desvía, la quiere sacar Casteglione, que pasa en el área, la quiere para allá Gómez, ¡Gómez! Va a ganar River, ganó River, ganó River. Con esta angustia del final, señoras y señores, ha ganado River. La pelota la tiene Usaini, ahora estaba llegando para Zapata, se viene, se viene, se viene River, el lucho, el torito, el lucho, se viene, me encantó, me encantó, me encantó, lucho, busca pegarle, 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 quiere caer el gol Cogudel, el gol va a secar el análisis. Gol, 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 gol. Gol, de River, de River, de River, lo hizo Fernando Seguir, Cabenagui, a los 4 minutos del segundo tiempo, River le está ganando a Arsenal, por 1 a 0. La furia que sueña, no pasó por arriba, Ruiz sigue la furia, golpe Cabenagui, golpe Cabenagui, golpe Cabenagui, golpe Cabenagui, golpe Cabenagui, gol. Gol, gol, de River, de River, de River, a los 21, otra vez Héctorito, otra vez Fernando Seguir, Cabenagui, River 2, Arsenal, 0, Ludueña, allí va Ludueña, el bichifuerte, corre Ludueña, el cambio es para Garcela, hizo bien Ludueña, Garcela, hace la Rode, medio bola, la picó para el Chacho, Coudé, busca el tercero River, el chino Garcela, penal, 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 para River. Sobre la línea está el arquero de Arsenal, Oscar Alejandro, línea, los surdos habitualmente le pegan, de mayor porcentaje, a la izquierda del arquero, salvo que le entre con la parte interna del propio botín izquierdo, y entonces allí busca la derecha. Señoras y señores, y gol. Gol, 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 de River, de River, de River, a los 33 minutos, Nico, 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 sí, Andrés, Nico, D'Alessandro, Mandra, que dice, que River está ganando Arsenal por 3 a 0. Espínola, Piercimorio González, me da la impresión de que el árbitro había sancionado con anterioridad, y creo que cobró penal. Acomoda la pelota, sirve González en pulpo, allí está, le cobran la infracción esa, que se tira sobre cuerpo el defensor de River, indudablemente, estoy hablando de Demiquelis, si no me equivoco, si es Demiquelis, que le cobró una clara infracción a Piercimorio, pero es un regalo y no tiene la posición de retrotraer la jugada, cosa que aquí no quiso hacer, le había terminado en gol. Allí va el pulpo, gol de Arsenal, sirve a gusto, González sobre el final del partido, el pulpo dice que Arsenal ahora está a dos goles de River, River le gana, 3 a 1, otra vez la pelota la tiene River, ganaba Ahumada, que está pisando con mucha dificultad, y eso que recién entró, Garce, señoras y señores, ganó River, acaba de derrotar Arsenal por 3 a 1, y transitoriamente, esperando el resultado de Boca en la ciudad de La Plata frente a Gimnasia, es líder del campeonato junto al club.